Érase una vez un militar ostense al que ordenaron delimitar la frontera entre España y Portugal en la zona de Río de la Plata. Era 1780 y un plantón de los portugueses hizo que se convirtiera en naturalista. Sin ser él, nada de eso. Descubrió más de 450 especies de aves y decenas de cuadrúpedos gracias a su curiosidad. Sus detalladas y lógicas explicaciones no pasaron desapercibidas. Tampoco para Darwin. Dicen que la curiosidad mató al gato. Gracias a la de nuestro protagonista, hoy se conocen casi 500 especies de animales. Félix de Azara, de familia noble, nació en Barbuñales, Huesca. Goya lo retrató y gracias a su pintura le ponemos cara. Creó los primeros mapas de la zona que hoy conocemos como Argentina y Paraguay. Y escribió obras en las que habló de plantas, tribus o astronomía. Aunque ese no era el plan inicial. Él va con el encargo de delimitar las fronteras entre España y Portugal. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que los portugueses no llegaban. Y entonces nuestro inquieto personaje lo que hizo fue dedicarse a observar la fauna y a observar la vegetación. Y así fue. Literal. Excelentísimo señor. Como no tengo noticia de portugueses, iré un día de estos a ver los pueblos de Misiones y tomar reconocimientos que, aunque jamás sirven, entretendrán la ociosidad que experimento. Sin que en lo que yo haga se invierta el menor caudal de erario, ni incomodidad de los particulares. Y él estuvo 20 años allí en Sudamérica, que quizá otro con menos ganas, con menos rasmia, con menos interés por ser útil, que era lo que caracterizaba a Zara, pues se hubiera dedicado al buen vivir. Sin embargo, él necesitaba lo que acabo de decir, ser útil. Es la fuente, por ejemplo, para conocer cómo era la fauna y la flora en la región rioplatense en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Sin saber. Sin hablar el idioma de los nativos con los que convivió. Apuntó todo lo que veía. Y lo denominó como allí lo hacían, sin seguir las clasificaciones que anteriores naturalistas ya habían descrito. Lo que él hace es emprender por su cuenta una nueva clasificación. Y entonces le pone nombres españoles y guaranís a los animales que él iba viendo. Nos habla incluso de monos muy grandes y dice, pero no conviene acercarse demasiado a ellos. Dice, porque tienen la costumbre de defecar sobre el observador. Dice, no se sabe si lo hacen por miedo, aunque algunos lo atribuyen a malicia. Fue un adelantado a su tiempo, respetuoso con el entorno, con las tribus que se encontró, a las que siempre les reconoció el derecho a autogobernarse. A diferencia de otros conquistadores. En Argentina, la Fundación Azara ensalza y recuerda su figura. Nosotros, desde hace 23 años, hemos trabajado en difundir su figura a través de cada actividad que hacemos, que lleva implícito el nombre de Félix de Azara. Y después, bueno, a través de libros sobre su obra y su vida, sobre documentales. Incluso hemos hecho una canción con un músico argentino, entrerriano, que le dedicó una canción que se llama De Barbuñar esa asunción. En Huesca, los premios Félix de Azara reconocen la preservación del medio natural desde hace 25 años. El Instituto de Educación Secundaria Félix de Azara de Zaragoza se llama así desde 1979. Este 2023, los restos óseos del naturalista ostense han sido por fin identificados. Bueno, ahora vamos a bajar a la cripta de los Lastanosa, que es el lugar donde están los restos de Félix de Azara, que ya se ha comprobado efectivamente que son, además del documento en el cual está recogido. Francisco Jordán de Urries es la quinta generación del hermano menor de Félix de Azara, el único que tuvo descendencia. En los documentos existía esa referencia de que aquí se había depositado los restos de Félix de Azara. Se abrió, se exhumó todos los restos óseos que se conservaban allí y una cantidad de escombro y hasta de basura. Y entre esos restos que recogimos había restos óseos. Lo llevamos al laboratorio y ahí es cuando vino la sorpresa primera, porque había restos de al menos tres hombres adultos. Se intentó hacer una primera identificación de los restos de Félix de Azara por vía de las muestras de ADN de sus descendientes actuales. Nosotros nos hicimos la prueba. Yo soy ingeniero agrónomo y yo sabía que no se podría sacar muchas conclusiones. Entonces fue cuando pensamos que había que investigar más. Fue cuando precisamente buscamos un familiar coetáneo que fuera. Y fue cuando descubrimos que tenía un hermano, que era José Nicolás de Azara, que estaba enterrado en Barbuñales. A unos pasos de la casa natal de los Azara se encuentra la iglesia de San Lorenzo. Allí estaba la respuesta a la investigación. Aquí descansan los restos de José Nicolás de Azara. Aquí para probar primero cómo estaba esto, se acedió mediante un pequeño taladro. Aquí es donde se hizo el pequeño taladro. Se vio que aquí no estaba, que estaba más hacia adentro. Se probó por aquí un hueco de 20 centímetros con el cual se pasó una cámara y ya se vio que estaba allí el feretro y todo. Y posteriormente el arqueólogo José Ignacio ya sacó los restos correspondientes. Y esos huesos al día siguiente los llevamos al laboratorio. Le habíamos llevado los restos de los tres individuos adultos. Eran tres fémures derechos de los tres adultos. Nos comunicaron que el individuo tres correspondía con los restos que habíamos sacado de Barbuñales del supuesto José Nicolás. Y que eran hermanos porque tenían una coincidencia del 98%. José Nicolás de Azara fue embajador en París. Y no solo ayudó a confirmar que esos restos eran los de su hermano. Cuando Azara volvió de su aventura en Sudamérica, fue su hermano quien se encargó de traducir sus textos al francés, idioma de la ciencia en tiempos de la Ilustración. Aunque muchos académicos no lo tomaron en serio. No fue valorado desde el punto de vista científico porque él no usa el sistema de clasificación del INEO, que es el que llega hasta nuestros días. Y de hecho las colecciones que él mandó a España fue uno de los motivos por el cual se desecharon. Lo que sí perdura son las referencias de Darwin a su obra. Hasta cerca de 20 veces lo citó en sus descubrimientos. Las mutaciones repetitivas fue el primero que las manifestó. Sin duda alguna, porque si no, no lo hubiese citado. Pues Darwin pensaba que había alguna cuestión interesante para poder desarrollar. Precursor también en temas climáticos merece un reconocimiento en su tierra. La Fundación Félix de Azara en España está a punto de ser una realidad. Sería un reconocimiento no de lo pasado, sino con vistas a lo que podría ser el desarrollo del futuro. De la investigación científica, del intercambio, de grandes estudios y de grandes posibilidades, de financiar proyectos interesantísimos, interesantísimos. Un aragonés que muchos hoy todavía desconocen, que pasó gran parte de su vida queriendo ser de utilidad y que olvidó las fronteras para ampliar el conocimiento sobre el mundo.